¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Bueno mis hermosas, pues primero que nada quiero darles las gracias por estar aquí conmigo una vez más y por darle play a este video. Y sí chicas, como ustedes ya pudieron ver aquí en el título de abajo, el día de hoy yo les vengo con este video que es un tag que traigo en colaboración con mi hermosísima amiga Estefanía del canal de Estefanía Makeup y con mi bella, adorable amiga Miri del canal de Picudísima Miri. Y bueno, sí hermosas, el día de hoy les traemos un tag muy bonito que es el tag de los labiales, labiales oscuros que vienen muy en tendencia para lo que es esta temporada de otoño e invierno. Y bueno, pues espero que les gusten. Y chicas, este tag fue creado por Miri. Sí, por mi bella amiga Miri que tiene una mente así súper, súper chispa, de chispazo, que bueno pues sí, este, íbamos a hacer las preguntas entre las tres, pero como Miri es súper inteligente y así nos ganó y dijo ¿saben qué chicas? Ya no tienen que hacer nada, yo ya hice todas las preguntas, véanlas y si les gusta, si les gustan las preguntas solamente díganmelo y bueno pues vamos a ver qué pregunta dejamos, qué pregunta quitamos o si ustedes quieren poner las otras mejores que ustedes tengan, las hacemos. Pero la verdad yo quedé contentísima, quedé contentísima con las preguntas que ella inventó y también al igual Estefanía y decidimos que íbamos a dejar el tag así con las preguntas que ella, que ella nos hizo, que ella escribió y bueno a mí en lo particular me encantó. Así que mi bella Miri te sacaste un 100 y te mando un besote y bueno chicas, si alguna de ustedes no conoce a estas hermosas, que lo más seguro que sí porque ellas, o sea, son bien conocidas en lo que es este ámbito del YouTube, aquí abajito en la cajita de informaciones voy a estar dejando el link para ellas, para que vayan a sus canales y vean sus videos, les van a encantar. Y bueno mis hermosas, primero que nada quiero hablarles un poquito del tema de estos labiales, que son unos labiales que a mí en lo particular me encantan chicas. Y bueno mis beñas, bueno pues yo estuve leyendo un poco en Google, estuve leyendo un poco en la enciclopedia y según estos tonos oscuros fueron como les diría yo, la gente los empezó a usar creo que en España, en España hubo personas que se pintaban la cara de blanco y se pintaban los labios oscuros y eso fue como que era como una, como un transmitir de que estaban muertos en vida o algo así que fue lo que yo, lo que yo más o menos como que capté en lo que leí. Después en los años 80 fue cuando también empezaron a usarlo mucho las personas que fueron los punks, después este, varias personas como fueron los darks, los góticos y así chicas, sucesivamente, supuestamente el color negro en los labios significa muerte, que la verdad si chicas hasta me da como escalofrío, este, pero eso fue lo que yo leí, que según significa muerte, luto o algo así, que bueno pues que eso es lo que se piensa, pero este, después como poco a poco fue pasando el tiempo, varias personas empezaron a usarlo como tips de belleza y bueno pues ahora chicas, ustedes saben que eso se ha vuelto, se ha vuelto una tendencia de lo que es esta temporada de otoño, después invierno, ya saben ustedes que este, las personas este, suelen vestirse, que suelen vestirse así darks y suelen vestirse a roqueros o lo que sea, muchas personas como, o sea, muchachas se pintan sus labios oscuros y hay también muchachos que también lo utilizan y bueno pues no necesariamente uno tiene que ser dark, tienes que ser rockero o pug o lo que sea para usar estos tonos, yo pienso que estos tonos los podemos usar cualquier persona, aunque no seamos ni punks, ni darks, ni todo eso que llega a lo que es estos colores darketos, entonces pues eso sí chicas, eso es lo que yo leí, pero como les digo, ya muchas personas los usamos como si nada, como ya parte de lo que es este ámbito de lo que es belleza, cosméticos y todo eso, y bueno chicas, pues a mí en lo particular me encanta, sí me dio un poquito de miedo cuando leí, cuando leí ese artículo en la enciclopedia y en Google, sí sentí como que me dio un poco escalofrío, pero bueno digo yo, es solamente un tono de labial, que bueno no nos va a hacer ni mal, ni tampoco nos va a poner, o sea, ni tampoco nos tiene por qué poner así con miedo o lo que sea, este solamente es, pues sí, como les digo un tono de labial y un gusto que algunas personas solemos tener, que bueno a mí en lo particular a mí sí, a mí sí me gusta mucho pintarme los labios así, aunque debo reconocer que a mi esposo no le gusta, a él no le gusta que yo me pinte los labios oscuros, entonces dice que no, que porque me veo rara, pero a mí la verdad, a mí en lo particular a mí sí me encanta, no me lo prohíbe a él, él no me ha prohibido que me pinten los labios así, pero dice que él prefiere los otros colores que yo uso, pero bueno chicas, ya eso es algo poquito que yo les quería hablar sobre lo que yo leí, pero vamos a empezar con las preguntas mis hermosas, para no hacerles muy extenso este video, ya ven que yo luego me pongo a hablar y hablar y después el video se torna muy largo, así que vamos a empezar, son, mis bellas son 10 preguntas y vamos a empezar con la pregunta número uno, dice aquí, vi cuál labial oscuro es tu favorito y bueno pues, mi labial oscuro favorito es este chicas, que yo traigo ahorita, bueno tengo varios, pero en lo particular mi labial oscuro favorito es este y ahorita se los voy a enseñar cuál es, mis bellas, y sí mis bellas, mi labial favorito oscuro es este, tengo varios como ya les dije, pero este es el que más me gusta y lo anduve, este lo compré en la temporada pasada, lo anduve busque y busque y no lo encontraba, lo tuve que encargar online en mac.com, maccosmerics.com y es este que este es el Smoked Purple, aquí por una partecita del video les voy a dejar el nombre porque no lo sé pronunciar muy bien, pero es este, aquí les voy a dejar el nombrecito por aquí, ahorita les va a estar apareciendo y bueno chicas, pues es este labial que como les digo, es el que yo traigo ahorita y me encanta porque todos esos labiales de mac huelen la vainilla, me fascina y bueno pues es este mis hermosas, vean y les voy a hacer un swatch aquí en la mano, aunque no necesito porque ya traigo, ya lo traigo en los labios y este es un labial en terminado mate que como ustedes ya saben a mí me matan los mates, me matan los acabados y mates y bueno vamos a la siguiente pregunta que dice, a ti cual piensas que te va mejor? ay chicas pues la verdad, la verdad, la verdad, no sé porque como les digo, a mí mi esposo me dice que a mí no me quedan estos labiales, que no le gusta como me veo, pero yo me siento a gusto, a mí me gustan y yo siento que a mí pues todos me, yo que puedo decir verdad, que siento que todos me van bien, pero en lo particular los que siento que más me quedan mejor a mí son estos dos chicas que es el Diva de MAC, es este y muchas lo conocen, es un labial súper glamoroso, es oscuro, entre oscuro y abinado, es un color muy bonito, vean aquí les muestro el swatch y perdón chicas pero tengo esa manía de oler los labiales de MAC porque huelen bien bonito, es este que es el Diva, por aquí también les va a estar apareciendo el nombrecito y este que me trae loca, 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 que este es de la LA Girl, es un como un labial de esos que se secan, que este es del Black Stage, por aquí también les va a estar apareciendo el nombre y ay chicas este me encanta porque es un tono vino que se hace oscuro, está súper hermoso, me enloquece, me fascina y siento que estos tonos a mí me van súper, siento que me van muy bien, vean, está divino este chicas, muy, estoy enamorada, enamorada, enamorada y vamos con la pregunta número 3, dice, ¿cuándo los usas más? La verdad chicas, yo los uso más en lo que es esta temporada, perdón chicas, en lo que es esta temporada de, bueno ahorita todavía no nos llega el otoño, la verdad chicas no sé ni cuándo nos va a llegar el otoño porque no estoy muy familiarizada con las fechas, pero lo que sí estoy viendo es que ya por ahí viene ya o si no es que ya nos llegó y yo ni en cuenta, pero en estas fechas chicas que es a otoño, que empieza el otoño y el entre el invierno, es cuando yo suelo usar más estos tonos, es raro cuando yo este uso estos tonos en lo que es primavera y verano, es muy raro, yo casi siempre los uso en lo que es esta temporada y vamos con la pregunta número 4, descríbete tú sola con un labial oscuro y dinos por qué, ay chicas pues yo me describo con este de la LA Girl que es más o menos parecido con este que traigo de Mac y bueno, este labial me gusta chicas porque de hecho ya hasta hice un maquillaje así medio sencillo con esos labios oscuros y vestida así media rockerona porque no sé chicas, yo como que aunque yo no soy de esa onda de rock ni darks, ni nada de eso, este hay veces en las que sí me llegan como esas ganas de vestirme así y cuando me visto así, cuando me maquillo así, me pongo este labial o el otro de Mac que les digo me llegan esas ganas de sentirme rockera, de sentirme así como mis hermanos, no sé, este ambiente chicas y bueno, pues esas ganas de, ay no sé, no sé chicas, de vestirme así y de escuchar esa música locada que luego ponen y así es como me describo chicas cuando yo uso este, que por cierto, este, le mando un beso así bien tronado a mi carnal y van a mi hermano que a él le encanta que yo me vista y me maquille así, es su onda, a él le encanta, le encanta, le encanta y siempre cuando él me llega a ver así me dice, así es como te debes de vestir, así como te debes de maquillar y yo me siento así como bien contenta que a mi hermano le guste y sí chicas, así, así es como me describo y bueno, este, oyendo una canción que me encanta que por aquí les voy a dejar un poquito del audio de esa canción para que, este, no sé, para que, ¿cómo se llama? para que sepan como, como me siento pero sí, ay, bien alocada yo, ¿verdad chicas? pero sí, vamos con la siguiente pregunta, yo solamente contesto lo que preguntan y eso es lo que yo quiero vamos con la siguiente preguntita que dice ¿hay alguno en especial que te recuerde a alguien? sí, sí chicas, este que es el Smoke It Purple que es este que traigo ya ni sé ni dónde lo, aquí está aquí está y bueno, pues no tengo que decirlo a quién me recuerda porque ustedes ya lo saben, a mi hermano Iván porque a él le gusta que me ponga este labial y bueno, pues a él me recuerda mi brother que ahorita lo extraño mucho porque anda en Texas ya quiero que regrese, ya tengo ganas de salir con él y con los niños y bueno, vamos a la siguiente pregunta dice, ¿cuál labial te compraste recientemente? uy, chicas la verdad me he comprado un montón de labiales oscuros fueron a un montón, tampoco hay que exagerar, verdad pero sí me he comprado varios labiales oscuros que no se los voy a enseñar aquí porque esos los tengo ya apartados porque voy a grabar el video de howl de compras y ay, no quiero sacar todo allá pero ustedes los van a estar viendo en el howl de compras pero sí saqué este que es el último que me he comprado que este es el Melted de Too Faced Que se lo vi a Estefanía Y me encantó, le pregunté, le digo Dame una reseña O algo de ese labial, tú que opinas Ella me dijo que estaba súper que lo comprara Y bueno, sí, pues lo compré, está nuevo No lo he ni sacado de la caja, chicas No lo he ni sacado de la caja, está Intacto Es así, yo creo que muchas de ustedes Lo conocen y este es el color Y pues, este Como les digo, vean, está nuevo No les voy a estar haciendo swatch De este, chicas Este swatch se lo voy a estar haciendo en el Video de Howl de compras Pero es este, que es el Más reciente que he Comprado Y vamos con la siguiente preguntita Dice, ¿Cuál es El más viejo? Uy, chicas El labial más viejito que tengo De los Darks Yo pienso que es Déjenme ver Yo creo que el más viejito que tengo Es este Sí es este, yo creo Porque tenía unos Pero ya se hicieron bien feos Y ya esos ya Se fueron boom a la basura Pero el más viejito Yo creo que es este Que lo tengo de hace un año Y este es un labial Oscuro también Muy bonito Es de la marca Diabon Pero no le veo el nombre aquí Creo que no tiene nombre Y es así Así Y les voy a hacer el swatch Está divino Este labial Vean Y este labial Chicas Es un regalo Que me hizo Mi bella amiga Meli Del canal de Melisa RM Amor Que mi bella Meli Si ves este video Te mando un beso Y bueno Pues así Yo creo que es el más Antiguo que tengo Creo que un poquito Más del año Que tengo con este labial Y vamos Con la siguiente Pregunta Dice ¿Cuál te ha costado Más caro? Pues Yo creo que Lo que me ha costado Más caro Es Estos De Lime Prime Que creo que estos Valen 22 dólares Chicas O no La verdad No sé Chicas Si Si valen Estos Valen 22 dólares O 18 No estoy Yo no me recuerdo Yo no estoy muy familiarizada Con los Con los precios Chicas Pero Si no son estos Los más caros Que son Estos de Lime Prime No sé si esos cuestan No si El más caro Yo creo que ha sido este El Melted Que este creo que me costó 20 dólares O 21 No me recuerdo muy bien Creo que el más caro Es este Porque estos Si ya me acordé Que esos Estaban en 18 dólares Y estos son El Glamour 101 Que Este es Un vino Quemado Es más oscurito Como pueden ver Y también es Este Que es el Poison Poison Berry Que yo no sé si Entra en los Darks En los labiales Oscuros Porque este es como Un morado Un morado Así muy bonito No sé si Entra en esta En esta gama De colores Oscuros Pero igual Pues yo aquí Se los muestro Y vamos a la siguiente Pregunta Que dice ¿Cuál ha sido Más me gusta De los oscuros Este labial? A mi se me da Mucha similitud Con este Que es el Smoke it Purple Bueno No sé si lo estoy Pronunciando bien Chicas Pero al menos Ahí hago el intento Que es este Y está muy hermoso Y luego dice Aquí Dice Enseñanos tu colección De labiales Oscuros Y bueno Pues sí Ahorita se los voy a enseñar Y luego Este Se los voy a enseñar Chicas Que son Se los voy a enseñar Así bien rapidito 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 Les voy a enseñar Este que ya les enseñé Que es el Melted Estos Ya se los mostré Como les decía Yo no sé si entra En la gama de colores Pero También este De la LA Girl Que este ya lo usé En uno de mis videos Ustedes lo vieron Que está Divino Chicas Vean Ahí está el swatch Es el Love El mate Love El mate Confidente El mate Fearless El mate Flurry Y el mate Glam Como les digo Este no se Si entra En la gama De colores Oscuros Pero Este se me hace Muy labial Muy bueno Para lo que es Esta temporada Y son estos No les voy a hacer swatch Chicas Porque no quiero Alargar mucho El video Y también Les voy a enseñar Estos de Jordana Oscuros Y estos son Y estos son El 20 Plant Que es uno De mis Favoritos Es un tono Es un tono Este es un tono Este como Como vino Oscuro Muy hermoso Me fascina Este me encanta Chicas Este me fascina Y luego Este que es un tono Negro Este es El 089 Black Este esta nuevo Este no lo he usado Y este que es El Sugar Burn Sugar Es este Es también un moradito Y Este Que es el Fiesta Que también me fascina Es el 022 Fiesta Y luego Este de Bisú Que es el tono 47 También es un tono Vino Así bien Hermoso Que hasta por cierto Ahí está medio roto Porque Jimena Me lo Me lo rompió Vean Es un tono Tono café Divino Que me encanta Está súper Cool Este Y luego Este chicas Que es Uno de los Mates De Ebay Que también Me encanta Ver Ahí está el swatch Rapidito Y Este De Wet n Wild Que es el 916D Este Que también ya les hice Swatch Que es el Black Stage De la LA Girl Y de MAC Pues son Estos Que es el Diva El Smokey Purple Que es este Que traigo Ya les hice Swatch De estos Este Que es Heroin Que pues Este también Como les digo No sé si entra En la gama De los colores Oscuros Pero igual Yo se los traigo También aquí Para que lo vean A lo mejor Este no Pero a mi me gusta Para esta temporada Y también Hermosas Estos De Wet n Wild Que es El 916 Vamp Que ya les Es el swatch Y el 918D Que está En uno de mis Favoritos Que es el 918D Y son Estos Están Divinos Me encantan Me encanta Todo lo de Wet n Wild Me fascina Este Chicas Que es Un morado Está bien Bonito También Vean Me encanta Este Lo compré Por Ebay Y Este De MAC Que es El Living Legend Que también Yo creo que Muchas de ustedes Lo conocen Está así Oscuro Vean Y Este De City Color Que también Está hermoso Este es Nuevo Este me lo mandó Mi Bella Miri Que también Es oscuro Vean Hermoso Y Este De Wet n Wild También Que es Un negro Este Si ya Lo usé Es Un negro Y Por último Mis Bellas Este Morado De la Marca Ruby Kiss Que es Un mate También Muy bonito Y Este Diabón Que ya Les había Mostrado Y Si Chicas Pues Esa Mi Pequeña Colección De Labiales Obscuros Espero Espero Que les Haga Gustado Y Bueno Pues Espero Que a Muchos De Ustedes Les Guste Usar Esos Labiales En Esa Lo que Es Esta Temporada Atrévanse Hermosas Atrévanse No pasa Nada Solamente Es cuestión De atreverse A hacer Algo Diferente Algo Nuevo Este No Tengan Miedo A Que Dirá Lo Que Van A Decir Solamente Ustedes Pónganselo Y Si se Sienten Bien Ustedes Con Ustedes Mismas Listo Listo Chicas Ya Estuvo Así Que Bueno Espero Que Que Lo Consideren Y Bueno Para Este Tag Yo Voy A Nominar A Unas Hermosas Igual Ojalá Y Este Lo Hagan Y No Se Si Estefanía O Miri Las Vayan A Nominar Pero De Igual Manera Yo Las Quiero Nominar Y Bueno A Mi Primera Hermosa Que Quiero Nominar En Este Tag Esa Mi Bellisísima Amiga Zaira Del Canal Zaira 182 Hermosa Espero Que Lo Hagan Yo Sé Que A Vuelve Loca Todo Este Tipo De Labiales Toda Esta Gama De Estos Colores Así Que Mi Bella Hazlo Y Te Te Un beso A Mi Otra Hermosa Que También No Me Puedes Faltar Aquí Que Ella Siempre Siempre Está Conmigo Cuando Colaborativos Esta Mi Bella Mónica Cervantes Hermosa Espero Que Lo Hagas Que Te Animes Y Lo Hagas Y También Quiero Nominar A Mi Bella Amiga Lily Amor Mi Bella Lily Hazlo Espero Que Lo Hagas No Se Si A Ti Te 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 Si Así Que Hazlo Y También Quiero Nominar A Meli Del Melisa RM Amor Amiga Yo Sé Que Últimamente Tú No Estás Activa En Los Videos Pero Me Dijiste Que Ya Vas A Volver Y Quieres Volver Con Un Tag Así Que Espero Que Hagas Este Tag Yo Sé Que A ti Te Vuelve Loca Todo Este Tipo De Labiales Así Que No Lo Esperes Más Y Hazlo Y Bueno Chicas Pues Esas Serían Todas Mis Nominadas Espero Que Lo Este Tag Se Extienda Por Varios Lugares Por Varios Ciudades Y Bueno Pues Ya Me Voy Chicas Me Voy Me Voy Me Voy Este Las Espero Ver Regalarme Un Like Si Este Video Les Gusto Y Dejarme Sus Comentarios Y Bueno Como Siempre Mis Bellas Ya Se Los Digo Y Se Los Vuelvo A Repetir Las Quiero Mil Ya Saben Que Este Corazón Late A Mil Por Hora Por Ustedes Las Quiero Mil Les Mandó Muchos Besos Muchos Abrazos Así Bien Fuertes De Osos Super Apachurron Que Diosito Me Amén 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 Amén